Fíjense que aquí es interesante El precio tiene una explosión muy fuerte Retrocede, mitiga el order block Continúa Luego vuelve y sube Retrocede, mitiga el order block Y les voy a enseñar aquí algo Para que ustedes puedan estudiar Muchas veces Yo trabajo de esta manera Cuando estoy estudiando el mercado Es que hay que estudiarlo Hay que saber, hey, por qué razón El precio rebotó aquí O sea, tiene que haber una razón Acá atrás, justo en este espacio Para yo decir, hey, rebotó aquí No se trata simplemente de decir Ah, miren, es que aquí hay un order block de una hora Y el precio vino cerquita de la mitad del order block Y rebotó Miren el espacio que hay tan gigante Que nosotros podemos optimizar Es que es lo que yo hago Yo me vengo A un marco de tiempo más pequeño Porque si aquí hay un order block Puede que en 15 minutos haya también un order block Y efectivamente ahí está el order block Fíjense Aquí está el order block Y por qué esto es un order block válido ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener Un espacio limpio Limpio, limpio ¿Qué es un espacio limpio? Un espacio limpio O una corrida limpia Es un movimiento que solo genera velas Después de un order block Genera una verde, verde y verde Hasta generar la ruptura ¿Dónde está la ruptura? La ruptura es de este máximo Entonces fíjense qué pasó El precio Digamos, en una hora Se ve un order block gigantesco que rompe Es válido Porque sigue siendo una sola corrida En 30 minutos 30 minutos el order block está aquí ¿Sí? Pero no está lo suficientemente abajo Sigue siendo una sola corrida En 15 minutos En 15 minutos sigue siendo una sola corrida Y el order block está más abajo Y tiene buen volumen Me gusta En 5 minutos En 5 minutos Fíjense Fíjense Aquí hay algo interesante En 5 minutos Ya El order block No es válido este No es válido este otro también Y la razón muy simple No hay una corrida limpia Tenemos 3 posibilidades de order block 1 y 2 Perdón 2 posibilidades de order block Y 3 Porque este no rompió Entonces fíjense lo que pasa Cuando el precio Viene a este primer order block Lo mitiga Fíjense Aquí tenemos uno Que es mitigado Cuando viene a este segundo order block Miren lo que pasa Y quiero que ustedes entiendan Esto del mercado Quiero que ustedes entiendan Esto del mercado Fíjense El precio viene aquí Y mitiga el order block Paquete y sube Luego viene aquí Y justo el precio rebota Y mitiga el order block ¿Ven? Y luego justo Viene al último Y mitiga el order block Ahora Si yo tengo 3 order blocks Me enloquezco ¿Cuál es el que es verdaderamente importante? Acoplo el mercado Lo junto ¿Cómo lo junto? Yendo a marcos de tiempo más grandes Donde voy a encontrar Una corrida limpia ¿Listo? Entonces Me voy a 10 minutos En 10 minutos Encuentro que todas estas son verdes Pero la roja es esta gigantesca No me sirve Necesito que esté abajo Eso es una cosa que ustedes Tienen que aprender a trabajar ¿Cuál es el movimiento de retroceso Del mercado? Entonces la corrida fue hasta acá Por ejemplo De aquí a acá ¿Si? Esto es un solo movimiento Tiene que estar 61 78 Fíjense que este del blog Está por acá arriba Eso no me sirve Entonces voy a 15 minutos Y miren el de 15 minutos El de 15 minutos Si es un order block Muy muy válido Muy muy válido Y lo que nosotros tenemos que revisar Es Si ese order block Es completamente válido Aparte tiene un imbalance Entonces voy a quitar esto Aparte eso tiene un imbalance Que se termina de llenar aquí Eso es una buena oportunidad De entonces Pues ahí es donde nosotros Debemos de ir A Si yo lo estiro hasta acá Pues voy a encontrar Otro nivel Ya lo explicamos En nuestros entrenamientos Ahí es donde yo tengo que venir Y tratar de buscar Un movimiento de rechazo ¿Puedo tomar entrada ahí? Si claro Puedo tomar entrada ahí Directa Directa la puedo tomar Aquí cuando el precio viene Se la puede tomar ¿Por qué? Porque está teniendo una ruptura Está teniendo una ruptura limpia En el order block Que es válido Porque recuerden que Un desbloque solo es válido Si después de los desbloque Hay una corrida limpia Y termina rompiendo Ese es mi concepto Es el más fácil Y fíjense como el precio Que aquí se arrastra directo A un 4.5 Y va directo Ahora ¿Qué hago yo? Normalmente yo no tengo entrada ahí Yo vengo y busco Que en esta zona que ha reaccionado Voy a un marco de tiempo Más pequeño Más pequeñito Si Y Veo esta ruptura limpia Dejando mi order block De 5 minutos aquí Esto ya es un order block De 5 minutos 5 minutos order block Y ¿Qué hizo el precio? No vino a mitigarlo ¿Si ven? Puede que no lo venga a mitigar Puede En 10 minutos Un order block gigante En 15 minutos Puede que aquí Esto es lo que haya pasado Fíjense El precio Rompió Retrocedió Mitigó el order block De 15 minutos Y siguió Es válido Pero entonces ¿Yo qué hago? Yo no me salgo por eso Y tampoco voy a ir a buscar Una entrada aquí Yo sé que este order block De 5 minutos No se mitigó Entonces yo tengo Una nueva posibilidad De venir A decir Ok Si el precio Venía bajando Reaccionó el order block Nuevamente arrancó Mientras no llegue acá arriba Porque es que si llega acá arriba Ya no hay nada que hacer O sea Ya se distribuyó ¿Listo? Si el precio no llega Y luego Toma un nuevo impulso Y viene y de pronto Me recoge y arranca Tengo posibilidad de entrar ¿Cuándo yo pierdo La posibilidad de entrar? O sea ¿Cuándo definitivamente Ya no tengo La posibilidad de entrar? Si el precio distribuye ¿Dónde distribuyen? El máximo Recuerden que los precios Siempre distribuyen Por encima de máximos Y por debajo de mínimos O sea que Esta liquidez Que pudo haber tomado En el order block Si ya llega Acá zona de distribución Ya no tiene sentido Esta orden Porque el precio Ya se impulsó ¿Listo? Y ya distribuyó órdenes Entonces Aquí está Esa es una explicación Que les quería dar Ya saben Para que sigan aprendiendo ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.